¡Uf! Amigas y amigos de Olympia Sports, que gusto saludarlos, cafecito en mano, listísimos para platicar de una semana totalmente intensa en el mundo del tenis. Vaya, vaya que si han habido cosas que platicar en Dubái, en Santiago y en Acapulco. La semana previa al primer Masters mil del año, está que arde. Y sí, Novak Djokovic allá en Dubái, dice presente como el máximo, máximo favorito. Pero ojo, ojo que está Medvedev también en un gran nivel. Y bueno, en Acapulco nos hemos quedado sin Ruth, nos hemos quedado sin absolutamente ningún top 5 del torneo antes de los cuartos de final. Vaya, vaya sorpresa de Taro Daniel, que ha sorprendido a todo el mundo y ha eliminado a Ruth en un partidazo, con puntos para candidatos a puntos del año. Lo que hizo el japonés ante el noruego fue excepcional. Ganándose el amor de la tribuna, ya platicaremos definitivamente una de las historias más importantes de este abierto mexicano, ¿no? Y bueno, que podemos también decir del abierto de Santiago, donde está muy buena la cosa. Ayer Schwarzman y Harry dieron un partidazo que se lleva. Harry, por fin volvimos a ver al Schwarzman más cercano al que hace unos meses nos tenía en la parte más alta de la ATP. Así es que bueno, está súper, súper interesante lo que está pasando tanto en Chile, allá en Emiratos Árabes Unidos y obviamente aquí, aquí en México con nuestro ATP 500. Estamos llegando a los cuartos de final. Aquí está la previa, el mejor resumen. Y obviamente, no te pierdas los picks, porque estamos on fire. Vamos, esta es la previa de All in Sports. Bueno, pues ya arrancaron los cuartos de final allá en Dubái. Esverev está enfrentando a Sonego en un partido súper, súper parejo. Vanden Sanchuk enfrentará en unos minutitos a Rublev en otro partido dramático después de lo que hizo Rublev. Rublev salvó cinco match points impresionantes ante Davidovich. Davidovich lo tenía, estaba muerto el ruso, le había ganado 6-1 el primer set, pero ¿qué creen? El ruso nuevamente el rey de los ATP 500 sacó un partido increíble e impresionante. Imagínense, cinco match points tuvo Davidovich en el segundo set, remontó ese 5-1 en el tiebreak y al final el señor Rublev avanzó y enfrentará en unos minutitos al señor Vanden Sanchuk, que también sufrió, tuvo que venir de atrás para ganarle Ymer. Ahí Botik como que de pronto nos da ciertas sensaciones de no mucha seguridad, pero bueno, ahí estuvo avanzando. Como les decía, Sonego y Sverev en un partido totalmente parejo, ganando hasta ahorita el primer set, el alemán. Vamos a ver, porque el italiano se vio realmente fuerte ante Osreale Asim. Vaya partidazo que le dio y lo eliminó de forma fea. Medvedev no tuvo problemas con Bublik. De hecho, al final el match point, ¿lo vieron? Se la hizo por abajo, se la aplicaron a Bublik. Y bueno, Medvedev demuestra que, como se los venimos diciendo hace muchas semanas, cada día está mucho más cerca del Medvedev que conocimos en el 2021. Así es que, vamos a ver, Koric le ganó un partidazo, también súper parejo, como se los dijimos a Kokinakis, y será el rival de Medvedev. Partidazo, ¿eh? El último de la jornada de hoy, el Koric contra Medvedev. Y bueno, Novak Djokovic, tremendo, impresionante. Si el primer día sufrió contra el Che Comashac, en el segundo dijo con Griexpor no sufro, y le ganó con toda la contundencia a un jugador que, como se los decía, venía con un gran momento, ¿no? Con un gran inicio de año, ¿no? Entonces, bueno, la verdad hay que reconocer que Djokovic, muy bien, muy distinto al primer partido, mucho más seguro, mucho más fuerte. Así es que, definitivamente, va a tener un partidazo contra Jurkaz, ¿eh? Jurkaz eliminó a Cotó. Jurkaz, ya sabemos que está muy bien, que viene de ganar en Marsella, y va a hacer un partido muy, muy complicado en un par de horas. Seguramente, estrenándose nuestro video, estará empezando el partido de Djokovic. Aquí tenemos, obviamente, el pick para este y para el juego del final entre, obviamente, el señor Medvedev y Koric. Así, así la historia en Dubái, donde, obviamente, recuerden, el ganador de Djokovic, Jurkaz, enfrentará al ganador de Medvedev contra Koric. Vaya partidazo en semis. Y luego, el ganador de Sverev contra Sonego, enfrentará al ganador de Vanden Sanchuk y Rublev. Así está el cuadro de Dubái para lo que serán las semifinales y, obviamente, la gran final. Y bueno, en Chile estamos prácticamente a la mitad de los octavos de final. Hoy se van a definir los últimos cuatro juegos de esta fase para tener definidos los cuartos de final. Munar dio un partidazo, pero partidazo. Le gana con doble 6-4 a Musetti. Musetti, terrible. Se ha ido en primeras rondas, tanto de Río como ahora en Santiago. Muy, muy mal la gira de Musetti en América Latina. Definitivamente es un jugador que está muy lejos de podernos dar lo que proyecta su tenis, ¿no? La calidad que tiene, ¿no? Como un Chapo Balot, que anoche también, obviamente, volvió a ser el ridículo ante un Fritz que fue ampliamente superior. Es este tipo de jugadores, ¿no? Con un talento brutal, con unas expectativas tremendas y que al final siempre terminan por desilusionarnos, ¿no? Luego está Schwarzman, que como les decía, volvió a tener un gran nivel contra un Harry que venía a tope, ¿eh? Que, por cierto, a Schwarzman me lo hicieron sufrir en la tribuna. Al final se quejó de que recibió insultos de la tribuna en Chile. ¿Qué pasó, hermanos chilenos? No, 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 por favor, apoyémonos entre latinoamericanos. Esto es unión, unión entre América Latina. Es lo que necesitamos. No desunirnos. ¿Por qué? Porque juntos seremos muchísimo más fuertes. Eso es evidente. Así es que, bueno, este, así está la situación. Más al ratito van a jugar De Gere contra Bonadio. Garín, que está en gran nivel, venció muy bien a Tim otra vez y enfrentará a Cevita Baez, que también viene levantando. Gran, gran partido hoy. Garín contra Cevita Baez. Cerúndolo contra Lajovic. También un gran encuentro. Juan Manuel, ¿eh? Cerúndolo, este, no Fran. Y luego Echeverry contra Fran Cerúndolo. Cierran la jornada de hoy. Allá, en Chile, en el Cono Sur. Vamos a ver, ¿eh? Se está poniendo también muy, muy interesante el ATP 250 de Santiago. Y bueno, hablemos de Acapulco. Vaya que sí fue una jornada llena de sorpresas. Inesperada, ¿no? Desgraciadamente, se cae otra de las cabezas principales del torneo. Bueno, primero fue Tistipas, después fue Alcaraz. Ahora se nos ha ido Ruth. Y así nos hemos quedado sin top 5 en un abierto mexicano de tenis, que en un principio tenía un menú extraordinario y que, bueno, aún así nos siguen quedando extraordinarias raquetas, ¿eh? Fritz y Run dentro del top 10. Y bueno, de ahí Tommy Paul, que fue semifinalista en el último Australian Open. En fin, nos queda muy, muy interesante el cuadro, la verdad. O sea, si uno lo ve, viene Berrettini, viene Tiafoe, de Miñahur, ¿no? O sea, la verdad es que no nos podemos quejar tampoco en Acapulco, ¿no? McDonald, McKenzie McDonald, tremendo, impresionante. Aprovechó el gran conocimiento que tenía de su gran amigo Brandon Nakashima. Y bueno, desgraciadamente le ganó en dos sets, pasándole por encima. Tommy Paul, Tommy Paul aprovechó una lesión de Mo que se retira, desgraciadamente. Y bueno, de esta forma, Tommy avanza y está en los cuartos de final y enfrentará a su paisano. Por cierto, nos quedan en Acapulco cuatro estadounidenses. Un danés que es Run, un italiano que es Berrettini, un australiano que es de Miñahur y un japonés que es Taro Daniel. Con lo cual tenemos asegurado, como se los he dicho siempre, el abierto mexicano de tenis es la casa de españoles y estadounidenses. Habrá un finalista gringo en esta edición del abierto mexicano de tenis 2023. Está asegurado, ¿eh? Ya sea McDonald, ya sea Tommy Paul, ya sea Fritz o ya sea Tiafoe. Tenemos asegurada una plaza para Estados Unidos en la final de este torneo. Vamos a ver quién es, ¿no? Vamos a ver porque la verdad es que creo que el nivel de los que quedan está muy parejo. Muy, muy parejo. Sí, obviamente creo que Run, Fritz y Tiafoe en ese, bueno, no sé, no sé dónde metería yo a Berrettini, si en el segundo, tercero, no sé, pero bueno, todos ellos los veo muy parejos, ¿me entienden? O sea, creo que cada uno tiene posibilidades de levantar la mano y decir yo tengo chances, ¿no? Así es que bueno, está muy abierto, nos quedan tres rondas interesantísimas, así es que vamos a ver. Luego en la otra llave, Fritz, tremendo, yo que pensaba que estaba un poquito lesionado, que no venía al 100, contra Chapo Balov, también que lo conoce a las maravillas, que sabe todo de él, uno y otro, al final termina imponiéndose en dos sets, corriditos, no le dio opción al canadiense que se había visto muy bien, pero desgraciadamente, nuevamente, se vuelve a quedar corto en los partidos importantes, ¿no? La maldita historia de siempre con Chapo Balov, ¿no? Y Fritz, en conferencia de prensa lo dijo, ¿eh? Di un juegazo, me siento al 100, estoy muy feliz por cómo jugué, así es que ojito con Fritz, que obviamente ya lo saben, es top 5 en este momento en el en vivo, o sea, está actualizándose el ranking, así es que bueno, es la raqueta más importante que nos queda en este abierto mexicano, ¿no? Y bueno, enfrentará a un tiafoe que vaya, que sufrió contra Feli López, ¿eh? Feli López estuvo a punto de ganar el segundo set, la verdad es que lo debió de haber ganado el abuelo López, a quien le decimos con todo cariño y todo respeto, porque además, fíjense, no solo da el partidazo este Feli López, que es su despedida de Acapulco, sino que ya tiene algunos años siendo comentarista de la cadena ESPN, y la verdad, hay que aplaudir, porque este señor da un partidazo, se entrega al máximo, es uno de los consentidos de la afición, porque toda su vida, todos los años que ha venido a México, siempre nos ha regalado partidos y historias extraordinarias, ¿no? Así es que el público se le entregó, también se le entregó a tiafoe, obviamente, el público está muy, muy, muy con el estadounidense, pero bueno, al final la verdad es que fue una de las historias también más bonitas del día, ¿no? La forma en la que Feli López se despide de Acapulco, y luego, lo que les decía, inmediatamente se va a comentar los partidos, que a mí me encanta, porque él tiene un conocimiento muy claro de todo el ATP actual, conoce a todos los rivales, les conoce todas sus mañas, todos sus trucos, todas sus cosas positivas, y te las va compartiendo en la transmisión, entonces es muy enriquecedor para uno que está tratando de estar actualizado, recibir toda esa información de un jugador prácticamente en activo, ¿no? Así es que, fantástico lo de Feli, felicidades, un retiro extraordinario para ti, y gracias, gracias por esa carrera que nos diste. Luego, será un partido súper interesante entre Berrettini y Rún. ¿Qué tal el partidazo que se nos viene en cuartos de final hoy allá en Acapulco? Tremendo, ¿eh? Imer no pudo ante Berrettini, Berrettini muy fuerte, le gana con mucha contundencia en dos sets, y bueno, Borges, el portugués, ni hablar, ¿no? Rún lo aplastó, no le dio opción, el primer set lo gana, boom, sobrado, y luego el segundo también, ¿no? Cuando estaba apretada la cosa, mete el acelerador y se lo lleva facilito, ¿no? Va a ser un partidazo. A Rún lo veo muy metido, muy feliz en México, se la pasa posteando cosas en su Twitter, está muy contento. Yo creo que en este momento, por actualidad, posiblemente es mi principal candidato al título. Vamos a ver, está muy difícil, porque Berrettini es un gran rival, ¿no? Pero sí creo que está un peldañito arriba en cuanto al favoritismo del resto. Vamos a ver, está súper, súper parejo. La verdad es que hay que respetar. Berrettini, obviamente, puede ganarle hoy sin ningún problema. Va a ser una batalla total entre el italiano y el danés. Así es que vamos a ver, ¿no? Está, está la verdad, súper interesante. Y luego, la otra llave de Miñahur con Taro Daniel, ¿no? Una llave muy interesante, dos jugadores muy rápidos, entregados al máximo. Va a ser también una batalla de esas en la que van a ir a tope por todos los puntos. Así es que está muy, muy interesante. El ganador de Berrettini contra Rún enfrentará, obviamente, en la otra semifinal al ganador de Miñahur contra Taro Daniel. Está realmente espectacular esta fase. ¿Por qué? Porque los partidos que nos quedan, la verdad, es que son muy, muy buenos partidos. Quizás no los que esperábamos la mayoría, pero en realidad no nos podemos quejar. Vaya, otra cosa, antes de irnos a los picks, aplauso, aplauso a Mextenis y al Abierto Mexicano de Tenis, que le hicieron un merecidísimo homenaje a Raúl Ramírez, leyenda, ícono del tenis mexicano. Muchas veces se burlan de que el tenis mexicano no existe. Si no saben quién es Raúl Ramírez, muy pronto les voy a hacer un video de él, de Pelonos Una, de Leo Lavalle y de todos y cada uno de los mexicanos exitosos que hemos tenido en la historia del tenis. ¿Por qué? Porque es muy importante que recordemos que México fue la primera gran potencia del tenis latinoamericano. Sí, hoy estamos en ruinas, sí, hoy estamos eclipsados por unos directivos que no nos han permitido tener un tenis de un mucho mejor nivel, pero hay que recordar que México fue potencia y por eso es que México hoy tiene uno de los ATP 500 más importantes y prestigiosos del mundo. Definitivamente, una cosa va pegada con la otra. Así es que bravo, bravo Mextenis, porque ahí estuvieron los hijos de Raúl Ramírez, quien se encuentra luchando contra el Parkinson, este enfermo no pudo estar ahí. Le pusieron un video muy bonito donde recordaron sus hazañas. Recuerden, uno de cinco jugadores que tiene más de 500 victorias tanto en individuales como en dobles. Fue cuarto en el ranking del ATP, fue semifinalista en Wimbledon y además fue número uno del mundo en dobles mucho tiempo. Raúl Ramírez, un absoluto crack. Muy pronto les traeremos un video especial hablando de toda su carrera. Así es que bueno, aquí están los picks rapidito ya, porque traemos picks obviamente de Djokovic y de todo, todo lo que va a pasar allá en Acapulco. Y aquí están los picks. Arrancamos con Novak Djokovic ante Uberjurkaz. Ubi seguramente será mucho más rival que Griexford. Muy raro, o sea, en el primer partido me voy con el under pensando que Djokovic va a arrasar a Mashak. Para nada, se van a un tercer set con tiebreak. Ayer que pensaba que Griexford, como estaba en forma, es uno de los mejores en este arranque de año, pensé que le iba a dar competencia, pero no. Djokovic salió arrancando el partido, marcó distancia y Griexford nunca pudo volverse a poner en el partido. Así es que hoy voy a confiar también en la gran realidad de Uberjurkaz. Voy a confiar en el over de 19.5 juegos en menos 167. Yo creo que Urkaz va a ser mucho más rival que Griexford. Obviamente es mucho más tenista en este momento. Vamos a ver si Ubi nos lo cumple. Viene de ser campeón, viene en gran racha. Seguramente va a tratar de aprovechar este juegazo ante el número uno del mundo. Daniel Medvedev ante Borna Coric. Es un partido bravo, 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 porque Medvedev está on fire. Pero voy a confiar en Coric, que se ha visto bien en esta semana. En los partidos de Dubái ha estado bastante bien. Se ha vuelto a ver, como lo vimos hace unas semanas, que estaba recuperando su mejor nivel. Me voy a quedar con el over también de 20.5 juegos totales en menos 143. Definitivamente yo creo que va a ser un partido muy, muy parejo y muy intenso. Dos grandes partidos de cuartos de final en unos minutos ahorita allá en Dubái. Después Santiago, nos quedamos obviamente partidazo. Garín contra Sebastián Báez. No entiendo por qué es tan favorito Seba Báez cuando Garín está jugando muy bien, está jugando en casa y seguramente va a ser un partidazo. Me gusta el over de ese partido, pero me gusta más el handicap de más 2.5 para Cristian Garín. Yo creo que incluso va a ganar el partido. Así es que, ojo, me encanta. Me encanta ese más 2.5 en menos 118. Luego voy a confiar en Munar. Si dio un partidazo ante Musetti y le ganó, debe de ganarle a Monteiro, que bueno, definitivamente es una buena raqueta el brasileño, pero la verdad es que Munar, ya sabemos que es alumno de la Rafa Nadal Academy, debe de sacar este partido adelante. Me gusta, me gusta ese momio de menos 134 a ganar Munar. Lo vi muy, muy bien el día de ayer. Y ya después nos vamos a los cuatro partidos de cuartos de final para hoy, a partir de las 18 horas, hora de la Ciudad de México, una de la mañana, hora española. Arrancamos con el primer partido. McKenzie-McDonald ante Tommy Paul. Me tengo que quedar con la jerarquía de Tommy Paul, con el jugador que acaba de llegar a una semifinal de Grand Slam. Me quedo a ganar Tommy Paul en menos 167. Obviamente el over puede ser, pero ¿qué pasa? Fíjense, les quiero comentar algo. Me he dado cuenta de que cuando juegan rivales que son muy amigos, que se conocen demasiado, como ayer Nakashima y McDonald, hay dos posibilidades. O que sea un partido muy parejo, muy extenuante, o que sea barrida. Entonces es muy, muy bravo. Y en este caso, pues obviamente McDonald y Tommy Paul cumplen con ese requisito, ¿no? Se conocen de toda la vida, son prácticamente de la misma generación. Así es que es un partido muy, muy bravo y por eso no voy a ir con over aquí, sino a ganar Tommy Paul. Luego, me parece un insulto, el gran favoritismo de Demiñahur sobre Taro Daniel. O sea, Taro Daniel viene a dar el partido de su vida, de ganar el juego más importante ante un top 4 del mundo. Y que lo pongan tan desfavorecido me parece increíble. Por eso me quedo con ese handicap más 5.5 a favor del señor Taro Daniel. Definitivamente en menos 167. Está hermoso ese momio, ¿no? Definitivamente. Yo de hecho también confiaría a ciegas en el over de ese partido, ¿no? Ahí lo traigo. Fíjense, 19.5 el over. O sea, ¿qué de plano ven ganando a Demiñahur 6-3, 6-3? Para nada, para nada. Yo veo un partido muchísimo más parejo de lo que dicen los momios. Por último, los últimos dos. Ahí sí, Tiafoe contra Fritz están en muy buen nivel. Han mostrado dos grandes partidos en la última ronda. Ambos me quedo con el over de 21.5 juegos totales. Yo sé que voy en contra de lo que les acabo de decir, pero es que es una u otra. Y en este caso, por ser dos raquetas tan buenas, por ser ambos top 20, me quedo definitivamente con el over. Y porque además estamos en la previa de los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, que obviamente se juega en la casa de estos dos cracks. Así es que nos quedamos con el over de 21.5 juegos totales en menos 182. Y el último partido, un partidazo tremendo. Berrettini contra Rund. Está durísimo, ¿eh? Está muy parejo. Yo creo que en este momento llegamos en un 55-45 a favor de Rund. Pero me voy a quedar con el danés. Creo, creo que tiene un poquito más de actitud y de cabeza que Berrettini, que de pronto se nos cae en los momentos importantes. Vamos a ver, ¿no? Digo, Berrettini es finalista ya de gran eslami, shalala, shalala, shalala. Pero la realidad es que hoy, 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 hoy siento por un poquitito favorito a Rund. Así es que nos vamos a quedar a ganar el señor Rund en menos 134. Estos son los picks, ocho picks maravillosos para esta fase. En algunos casos todavía de octavos, otros ya cuartos de final. Y nos enfilamos a un fin de semana de grandísimas finales. Aquí en Acapulco, allá en Dubái y hasta allá, en el hermano país de Chi-Chi-Chi. Lelele, un fuerte, fuerte abrazo a Ferfran, cuatro, y a todos, todos los fanáticos que tenemos de Chile, que sabemos que tenemos muchísimos. ¡Fuerza Chile! ¡Vamos! Ojalá terminen de tener un gran ATP 250 allá en Santiago. Y tú, amigo del tenis, y tú, amigo fanático de los deportes, te recuerdo, si te gustó este video, si algún día te hacemos ganar un dinerito con nuestros picks, por favor, regálanos like, compártenos tus mejores picks. Recuerda que la interacción que nos puedas dar es lo que más nos ayuda a poder seguir creando este contenido, que obviamente no lo hacemos con ningún otro interés, más que te guste a ti, te sirva a ti, porque tú ya lo sabes, aquí en All In Sports, tú siempre ganas información y picks de los mejores. Así es que, recuerda, aquí yo soy tu amigo Juan Pablo Simón, somos All In Sports, pasión y locura por los deportes. Nos vemos la próxima.